... Hubo un debate por la ley de extinción de dominio, o más que nada como un cruce de palabras, entre el senador de la provincia de Santo Domingo y el senador de San Juan de la Maguana. Vamos a dejarle con ese momento que se vivió en el Senado de la República y aquí nos estamos encontrando mañana, cuando sean las 11 de la mañana. Queremos que ustedes lo vean integralmente y como decía un programa, por ahí usted sea el jurado de este tema. Hasta mañana. Mi intervención de hoy no es para satisfacer al amigo Iván o a los colegas de la oposición con respecto a la ley de extinción de dominio. Estoy de acuerdo con ello en el fondo, pero no en la forma en que buscan justificar hoy lo que ayer se oponían, a lo que ayer se oponían. Porque sí se opusieron rabiosamente, sobre todo el PLD, a que esta ley de extinción de dominio, que, repito, fue una ley nuestra, a que esta ley de extinción de dominio entrara en vigencia. Quiero puntualizar lo siguiente. Si bien es cierto, una ley como la ley de administración de bienes decomisados, es imprescindible para operativizar la distribución que la ley de extinción de dominio, que la ley de extinción de dominio, los bienes decomisados, para que los bienes decomisados por la ley de extinción de dominio, sean distribuidas a través de un nuevo organismo para evitar la mala práctica del pasado. Esta ley, que vino del Poder Ejecutivo, se aprobó acá en el Senado, duró seis meses en la Cámara de Diputados, y hoy, a última hora, se dice que se va a aprobar en una legislación extraordinaria, es decir, en los próximos diez días. Bien. La ley de extinción de dominio, efectivamente, puede y debe entrar en vigencia el 28 de este mes. No hay ninguna razón para que eso no suceda así. Inclusive, la ley de extinción de dominio le da al organismo a actuar, la UCAB, a manejar, a instruir los bienes ya decomisados durante seis meses, si es que esta ley no entrará en vigencia en los próximos seis meses. Yo no quisiera tener la preocupación del Código Penal y lo que pasó con el Código Penal. Yo quisiera creer que los honorables diputados y diputadas tienen todas las buenas intenciones de que la ley de extinción de dominio entre una vez tengamos también esta ley para distribuir los bienes decomisados. El país vive momentos muy difíciles, con muchas luchas soterradas que muchas veces se esconden en los discursos aquí en el Senado. Hoy el país se debate entre si los malos dominicanos corruptos del pasado que están pulsando para que no se haga justicia con los crímenes cometidos o los que estamos dispuestos a dar hasta sangre para construir un país decente de leyes, de reglas, donde nadie esté por encima de la ley y la Constitución, donde todo aquel que cometa un delito pues sea procesado, donde todo aquel que se enriquezca a través de los bienes públicos, a través de la función pública pues esta ley de extinción de dominio pueda juzgarlo y recuperar los bienes robados para este pueblo. Vamos a estar atentos, muy atentos y este pueblo va a estar atento para que con la ley de extinción de dominio no pase lo mismo que ha pasado con el Código Penal. Gracias. Tiene la palabra el senador Félix Bautista. Buenas tardes, señor presidente, colegas senadores y senadoras, colega del bufete directivo. Tengo que corregir al colega Antonio Taveras en su intervención señalando que en el año 2017 cuando él no era senador la ley de extinción de dominio estaba en el Senado de la República y que fue una propuesta nuestra originalmente, no de él, nuestra y que luego él la sometió y perfecto. Ambas iniciativas se fusionaron en la comisión y fue entonces a la Cámara de Diputados y allí se aprobó. En segundo término, la ley complementaria a la ley de extinción de dominio que es la ley que aparece en el artículo 51 numeral 6 de la Constitución que es propuesta nuestra también y que se titula Ley de Administración y Disposición de Bienes Incautados y Abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio. Por eso es que la Cámara de Diputados dice tenemos que extender el plazo de entrada en vigencia porque se hace necesario la ley complementaria y esa ley es una propuesta nuestra luego una propuesta de Pedro Catrén y luego una propuesta que vino del Poder Ejecutivo. Las tres se fusionaron y eso fue lo que fue a la Cámara de Diputados y por eso es que la Cámara de Diputados plantea debemos esperar la aprobación de esta ley complementaria antes de que entre en vigencia la ley de extinción de dominio. Quería hacer esa precisión el presidente. Muchas gracias. Una réplica de don Antonio Tavera. Miren, yo quiero y no quería entrar en esto pero usted mismo sabe senador que esas leyes no se fusionaron que usted quería estar en esa comisión y la única forma de estar en esa comisión era proponiendo otro proyecto de ley similar y yo me opuse a eso. Usted está acostumbrado senador a tomar todos los proyectos de ley que perimen en este Senado y proponerlo sin siquiera cambiarle una coma. Todos los senadores estamos hartos de eso. Mi equipo trabajó año y medio en esa ley y es una ley diferente a la que en el 16 se propuso y cuando hubo que sacarla a la calle la sacamos para que este pueblo opinara de esa ley y se hiciera consciente de la importancia que tenía para este país esa ley. cuidar los intereses particulares al estar presente en la discusión es una decisión personal muy personal pero este pueblo hay que decirle la verdad ya está bueno y querer tomar para sí el esfuerzo de año y medio de un equipo eso tiene su nombre así que mucho cuidado senador gracias pasamos a someter la aprobación presidente ah escúcheme se lo no lo vi quiero decirle algo don Antonio Taveras tiene la palabra don Antonio de procedimiento presidente perdóneme en un orden parlamentario los turnos de ponencia presidente no pueden convertirse en turnos de debate para eso hay una agenda un turno de ponencia es un turno para usted plantear una posición y si surge de ahí para que se agregue a la agenda es lo correcto por ese tipo de discusiones en turno de ponencia nosotros no debe ser 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 simplemente presidente decirle al senador Antonio Taveras que él se equivocó que él está mintiendo al país y que ese proyecto de ley de extinción de 2020 está aquí desde el año 2017 se equivocó él se quiere abrogar un proyecto que no es de él perfecto él trabajó mucho en ese proyecto y se lo reconocemos pero el proyecto está aquí del año 2017 y él con su equipo hizo un gran trabajo que es muy bueno muy loable y luego que se hizo que se fusionaron los proyectos eso es todo y reconocemos la labor que hizo en ese momento y le digo a él que yo soy un legislador que me dedico a hacer mi trabajo también se equivocó yo aquí no copio señor Taveras usted se equivocó se equivocó y se equivocó conmigo yo soy salida aquí a las 8 de la noche a las 9 de la noche a las 10 de la noche hasta los domingos haciendo mi trabajo como legislador de la orden del día por favor votemos por la aprobación no copio no copio no copio Gracias por ver el video.